Porque me gusta enseñarles preparaciones distintas. Hoy haremos panqueques gratinados con mariscos. Una receta ideal para sorprender a todos en casa. Estos son los ingredientes. Para esta preparación, los ingredientes son los siguientes. Para el panqueque, 2 huevos, 200 cc de leche, 200 gramos de harina sin polvo hornear. Para el relleno, un surtido de marisco en lata. Una cebolla, sal y pimienta. Y para nuestro gratin, 200 cc de leche, una cucharada de harina sin polvo hornear. Una cucharada de mantequilla o margarina. Comenzamos poniendo los huevos, la leche, la harina y mixiamos hasta conseguir una mezcla homogénea. Luego en un sartén, calentamos un poco el aceite. Y ponemos un poco de la mezcla para hacer nuestros panqueques. Para el relleno, picamos la cebolla y la ponemos en un sartén a dorar. Luego de unos minutos, agregamos los mariscos y condimentamos. Una vez que estén listos, dejamos enfriar por unos minutos. Continuamos haciendo nuestra salsa para gratinar. En una olla, agregamos una cucharada de mantequilla, una de harina y revolvemos. Y vamos agregando la leche de a poco, para que no queden grumos. Condimentamos y cocinamos hasta tener una consistencia medianamente espesa. Para armar nuestros panqueques, pondremos el relleno y envolvemos. Una vez todos armados, los bañamos con un poco de nuestra salsa y los llevamos al horno. Durante 5 minutos a 200 grados con el grill o hasta que queden gratinados. Retiramos del horno una vez que queden bien dorados y servimos estos deliciosos panqueques gratinados con mariscos. Porque con estos deliciosos panqueques gratinados de marisco, quedarás como un chef en tu hogar.